Hola, mi nombre es Moisés, bienvenidos a Superabdomen. Por su sitio te recomienda hoy que no es cantidad, sino calidad de los ejercicios. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos llevar una técnica adecuada sin importar qué tan rápido lo vamos a hacer. Debemos mantener una conexión mente y músculo. En este caso, los músculos del abdomen. Bien, vamos a manejar una mecánica es cuatro ejercicios que componen una ronda. Esta ronda la puedes realizar una, dos o tres veces más. Y dependiendo de tu condición física, van el número de repeticiones. Son nivel 1, 16 repeticiones. Nivel 2, 20 repeticiones. Y nivel 3, 30 repeticiones. Recuerda hacer un calentamiento previo antes de empezar a hacer esos ejercicios. Entonces, en un tapete, una alfombra. Vamos a sentarnos. Se llama posición en C. Rodillas semi flexionadas. Junta de los dedos mirando hacia adelante. Y codos flexionados atrás. Pecho afuera y abdomen contra él. Las rodillas extendidas. Las flexiono. Muevo la espalda un poquito hacia adelante y vuelvo hacia atrás otra vez. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Recuerda que no es lo rápido que lo haga, sino lo bien que lo haga. Hay otra opción y es apoyar antebrazos. Aquí. Saca pecho, espalda, tira. Pero en esta ocasión solo harías esto. Esto sería una modificación del ejercicio. Recuerda, este puedes hacer 16. Segundo es. Acostado. Rodillas extendidas. Manos atrás. Y vas hacia arriba como si fueras a tocar las canillas. La cabeza siempre mirando hacia el lecho. Regresas. Hay otra opción y es no despegar la cabeza del sol. Abdomen siempre contra él. O elevas la cabeza. Elevas el tronco. Más que la cabeza es elevar el tronco. Siempre mirando hacia arriba. Imagina una línea recta de aquí hacia arriba y no puedes quitar la mirada de ahí. Y regresas. ¿Listo? Si fuera un segundo nivel, haría 20 repeticiones. Luego, sentado. La misma posición en C. Con los flexionados. ¿Sí? Y vas a hacer bicicletas. Aquí haces una pausa. Flexionas y extiendes la otra pierna. Flexionas y extiendes. Siempre el abdomen ajustado. Aquí puedes inhalar y exhalar. Inhala. Y exhala. ¿Listo? Si fuera un tercer nivel, haces 30 repeticiones. 30 las cuentas. 15 con la derecha. 15 con la izquierda. Nuestro último ejercicio es acostados boca arriba nuevamente. Manos atrás. Y esta vez vas a tocar canilla derecha y luego la izquierda. Recuerda siempre mirar hacia el techo y el abdomen ajustado. Y hay otra opción y es no despegar la cabeza del suelo. Eso que sería una modificación del ejercicio. ¿Para qué? Por si alguien tiene lesiones en la espalda, los lumbares siempre quedan aquí apoyados. Igual a que está haciendo el trabajo abdominal. Bien. ¿Recuerda? Después de hacer todas las espalda y ejercicios, debes estirar. Puede ser como un video de stretching o de yoga para que vuelvas a la calma. Cuídate de cuidados tuyos. Si quieres ponerte en forma, se encarga con el subsidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!